Este es un trabajito para continuar con la introducción sobre el efecto del entrenamiento aeróbico sobre la performance en el fútbol. Se puede generar con un trabajo de fútbol reducido las mismas adaptaciones aeróbicas que se pueden generar con el trabajo que vimos antes. Ese trabajo para los de menor nivel, en vez de ser aeróbico, es lactácido. El ácido láctico sabemos que por encima de 4 minimoles es perturbador de la coordinación fina y de la velocidad máxima. Se han indicado varios factores para influir sobre la intensidad de los juegos reducidos. Estos incluyen las dimensiones del campo, el estímulo del técnico, el número de jugadores en cada lado y las reglas adoptadas. Solo eran considerados válidos cuando todos los compañeros del equipo estaban en la mitad del campo contrario. ¿Sí? Esto es una herramienta sabida que si obligo a todos a pasar la mitad de cancha hay más movilidad. Esto consistían en carreras en forma de shuttle y de vuelta de 20 metros, realizadas a velocidades crecientes, con 10 segundos de recuperación activa entre las carreras, versión de recuperación intermitente, o en forma continua, versión de resistencia hasta el agotamiento. La distancia total cubierta por los jugadores, 20 jugadores, durante el yo-yo test de recuperación intermitente, aumentó entre las 3 sesiones de test de 1.986 metros en septiembre a 2.117 metros en febrero y a 2.132 metros. Cuanto más grande el terreno, más lactato y cuanto más grande el terreno, más sensación subjetiva del esfuerzo. Sin indicación del técnico y del profe, una intensidad. Con indicación, más resultados de la ANOVA. También demostraron que la intensidad fue más alta para la frecuencia cardíaca, la concentración de lactato sanguíneo y la sensación subjetiva del esfuerzo, cuando los técnicos estimularon a los jugadores. Va a ser exactamente lo que vos le pediste. Entonces, si vos le pedís que corra lento, todo tu cuerpo se va a poner en sintonía, ¿para qué? Para correr lento. Entonces va a generar todas las adaptaciones necesarias para que vos corraje. Y la quinta fase es el movimiento propiamente dicho. Y ahí que influye el nivel de entrenamiento. ¿De qué? De la fibra rápida y de la fuerza rápida. Que vos tengas capacidad de reclutar y sincronizar unidades motoras en el menor tiempo posible. El juego es cuatro contra cuatro adentro. Y en la zona de ataque tenemos cuatro pivots. Uno en el costado, uno atrás del arco, otro atrás del arco y otro al otro costado. Puse esos conitos amarillos para agrandar un poquito la zona del pivote. ¿Sí? Lo ideal sería que fuera... Para que vaya el gol, tienen que estar los cuatro pasando la mitad de la caña. Cuando ustedes trabajan en un equipo, ustedes pueden direccionar los pivots a la posición de la caña. Para la intensidad, por eso también, por eso hice hincapié en que hay que coordinar lo técnico, lo táctico y lo físico. ¿Qué es lo que buscás? Desde lo técnico, desde lo técnico. Hay un dato que es clave. Que no hay que... Si vos ves que los jugadores están hiperventilando, que están... ¿Eso qué significa? Que hay mucho ácido láctico. Si hay mucho ácido láctico, se pierde precisión, se pierde coordinación, se pierde velocidad y se pierde claridad. Todavía creemos que le faltan algunos ajustes para usarlo en los deportes acíclicos. Es muy bueno para los deportes cíclicos donde la velocidad es constante. Pero donde hay tantos cambios de dirección, tantos frenos, tantos arranques, no confiamos en la duda del campo con la cantidad de jugadores. Bueno, acá las jugadoras de fijo y con la motivación que le... Esto nosotros lo hacíamos normalmente el técnico, dos profes, el ayudante campo y los utileros yendo a buscar las pelotas y la pelota tirada en esa situación. Por ejemplo, para que me entiendan. Una cosa es vos poner a un tipo a patear con la izquierda contra una pared. Y otra cosa es hacer un fútbol reducido donde solo se puede jugar con la izquierda. ¿Me entendés? Que él resuelva como pueda. Porque no hay una sola solución.